Luis de Llano fue sentenciado por daño moral y Sasha Sokol lo confirma. La cantante y actriz mexicana Sasha Sokol ha revelado una importante noticia sobre el caso que lleva contra el productor de televisión Luis de Llano. Después de haberle acusado públicamente y legalmente por daño moral y abuso, Sokol informó en sus redes sociales que ya fue condenado por daño moral. La artista también explicó que tras presentar pruebas y testigos, pudo demostrar que la relación que tuvo con el productor cuando tenía a ella 14 años fue ilícita y asimétrica. Ella dijo en redes sociales El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad, física, intimidad y honor mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y rol jerárquico que ejercía. La sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condena a Luis de Llano a ofrecer una disculpa pública a abstenerse de...